Voy a estar abriendo esta caja misteriosa con un valor de $1,300 pesos. Vamos a ver si se les saca la ganancia o no, qué es lo que viene adentro. Y vamos a abrirla. Rapidito. Ok. ¡Ay, estoy nerviosa! ¿Crees que vengan cosas chidas? Ok, ok, ya les voy abriendo. Según me dijeron que no era de cháchara. Y vean. ¡Hala! ¡No manches! Me quedé sin palabras. Vean, vienen estos paquetes, pero vienen audífonos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí vendrán? Vamos a ver si vienen. ¡No manches! ¡Mira esto! ¿En cuánto estarán estos? ¿Quién sabe? O sea, Poli, si los vendes en $500 pesos, tres cajitas de estas que vendes, ya la haces. A verlos, amor. ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Traen su micrófono! Para cuando haga mi canal de Twitch, amor. ¡Me encanta! ¡Vean! Y luego te lo pones y no se oye nada. O sea, se escucha aquí como que la voz... ¡Me encanta! Tiene micrófono y tiene micrófono aquí y tiene la conexión. Y aquí es para prender y apagar el micrófono. Para subir y bajarle el volumen. Está muy, muy perro, ¿eh? Y vean esto. O sea, realmente se ven de buenísima calidad. ¡Wow! Y traen aquí todavía cable, no sé para qué. ¡Ay, mira! Traen esta cosita que se pone en el micrófono, como una esponjita para el aire. ¡Wow! ¡Qué bien impactada con esto! Necesito saber cuánto cuesta esto. Comenten si saben, porque me causa mucha intriga. Yo no sé tanto de audífonos. Entonces, vienen estos. Aquí vienen otros audífonos. ¡No manches! ¿Y si serán? Pero estos son diferentes. A ver. A ver. ¡Ah! No puedo abrir. A ver, ok, ya. Sí vienen. Es que vean, viene el nuevísimo de paquete. ¡No manches, amor! Vean esto. ¡Hala! ¡Wow! Lo abrimos. Oye, aquí tiene algo que se cayó, Irán. Ay, sí, tiene como una tarjetita. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, no! Trae esto, que todavía no sé para qué es. Es como un controlcito. Y trae los audífonos con su entrada de cable y toda la onda, su esponjita. Y también estos traen micrófono. ¡Wow! ¡Wow! O sea, los audífonos son caros, yo que sepa, ¿no? Sí, los audífonos. 500 pesos no te los dan. La neta, ¿no? Y nuevos, no manches. Sí. Ok, vienen estos otros, este otro modelo. Vamos a ver aquí que viene esta caja. ¡Ay! ¡Decoración de Halloween! Y sí viene, a ver. ¡Uh! Vean, viene un moñito. ¡Ay! Es para poner en la puerta, amor. Sí. ¡Ay! Trae sus foquitos. ¡No manches! Vean. ¡Hala! Es esta, sí. ¡Ay, qué buena manualidad, eh! Pero, ¿de dónde prende? ¡Ay! ¡Wow! A ver, va a prender. Va a prender. ¡Ay, no! ¡Le faltan pilas! Vean, aquí se ponen las pilas. ¡No manches! Y pues ya tienen decoración para poner afuera de la ventana o así. Esta decoración es para afuera. Me gusta. La vamos a guardar para ya por fin decorar. Lo bueno es que ya falta poquito. Ok, viene esto. ¡Me gustó! ¡Me gustó! Estuvo chido eso, eh. Vamos a ver qué viene aquí. No viene nada alrededor. ¿Cómo se abre? A ver. Vamos a abrirle. Ok. ¿Qué creen que sea esto? No tiene cara de nada. Ok, creo que ya sé qué es. Es la que ve en la pesa. Para que no te cale. Sí. ¿En donde va la barra? Sí. No manches, cúralo. Sí, mira. ¡Hala! Yo ocupo una de esas. Yo siento que sí. Y todavía trae esto. No sé para qué. Pero sí, es para eso. Para que no te cale aquí. ¡Wow! Y está alconchonadita. O para darle los guamazos al chorro. ¡Eh! No está mal. ¿Qué pasó, amor? No manches. Para darte los guamazos a ti. Ok, vamos. ¿Una cajita pequeña? Una mini caja misteriosa. A ver. Ahí está. ¿De dónde se abre? ¿Ah, de acá? Ay, está bien raro. Ay, no sé cómo se abre esta caja. Ay. O sea, ¿se jala de aquí? Ay, ya me desesperé. Ay, no. Ay, ya me estresé. Ahí está. Amor. Está bien difícil. A ver. ¿Cómo lo estás haciendo? Ahí está. Ya por fin. Ok. Viene. Esto no trae nada. Y viene esto. Trae como unas piedritas adentro. Pero no sé para qué será. ¿Será para el refrigerador? ¿Quién sabe? Ay, creo que sí. Ay, no manches. Mira. ¿Para el baño? Ay, no sé. Mira. A ver. No lo entiendo. ¿Para qué será? Se pone en una parte. Pero no sé para qué es. ¿Será para un filtro de agua? Yo qué sé. Vamos a seguirle. Audífonos. Son como los segundos. Ok. Ya no los voy a abrir porque pasa. Ok. Otros audífonos. No manches. Sí vienen. A ver, vamos a checarle. De todas maneras que me checan. Ah, estos vienen así. Ay, a ver, amor. Creo que son diferentes esos, ¿no? Son diferentes. ¿Qué, amor? Vean esto. ¡Hala! Aquí traen su cable. Estos están bonitos. Vean, tienen como que plateadito aquí. Están perros esos, ¿eh? ¡Guau! Ok. Ok. Me está gustando. Me está gustando esto. Oye, pues por $1,300 pesos que pagamos, creo que sí vale la pena, ¿eh? Siento que sí vale. Solo falta que funcionen los audífonos. Ah, sí. Nos tenemos que calar, pero, ok. Viene esta bolsita. Vamos a abrirla. ¡Uy, vaipines! Ok. Ok, sí, funciona. Y viene una corona. ¡No manches! No te pases de lanza. ¡Guau! ¡Una corona! Amor, te ves como una princesa. Como lo que eres. Me encanta. No manches. Es que de verdad, esta corona se ve cara. ¡Se ve cara! ¡Guau! Bueno, ya me la voy a dejar. Te da un flow, amor. No manches. ¿Algo viene? Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos por lo siguiente. Un paquete. Un paquete. Espero que sea algo interesante. Una manguera. ¿Qué pedo, amor? ¿Es una manguera? Como para echar gasolina cuando te quedas sin gasolina, ¿no? ¿Y esto? ¿Quién sabe qué pedo? No trae instructivo, entonces. Ahí sí alguien sabe para qué es. Sí, si alguien sabe para qué es ese utensilio, pues díganlo. Al que adivine, le regaló unos audífonos. ¡Vámonos! Ahí está. Vean, viene este otro paquete. ¡Guantes para el frío, no manches! Sí. ¡No! Son guantes para rascarte. ¿Cómo que para rascarte? Mira. ¡No manches! Ay, o para la nieve, no sé. ¡Ah, ya sé para qué son! ¿Para qué, amor? Te lo pones así y le quitas el pelo al perro. Es para quitarle el pelo al perro o cosas así. Está chido y son dos. Uno para cada mano. ¿Ok? Está bien, está bien, está bien. Sí, me gusta, me gusta. Vamos por esto. Ay, pues esto no es mucho. Esto es un mantel. Es un mantel de pollito. Está bonito, ¿no? Como para una fiesta o algo así. Siento que está muy bien. No lo voy a abrir porque vean, se ve que está grande y luego lo estiro aquí y me alcanzan a ver muy bien. Vienen audífonos. ¡Hala! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Amor, son más grandes, ¿no? No, son los mismos que los primeros que abrí. ¡Hala! ¡Ah, son de gamer! Porque dice gaming. ¡Ah, yo quiero, yo ocupo uno de esos! Sí. Y ahora me ocupo mi capturadora de videos. Sí. Ah, ¿otros audífonos? ¡Wow! ¡Otro audífonos! ¡No manches! No te pases de danza. Ahora, viene este paquetito. Ah, ok, se abre de aquí. No dice lo que es, pero es como una copita. Pero adentro, no sé. Esto se pega. Como que se pega, ¿no? Ajá, se pega, pero ¿pa' qué sirve? Uy, como si tienes pajaritos para meterles comida. ¡Ay, no sé! No sé, ok, vamos a buscar la actividad. ¡Ah! ¡Uy, mira! Un paquete como de fiesta de servilletas, tenedores, gorrito y vasos y platos de Stranger Cheats. ¡Ah! ¡Es esta perra! Están hechos strings. Stranger Treats, sí, pero se ven chidas. Alguien que le guste, pues está bien para que hagan su fiesta. ¿Que sea fan de esto en Chusturino? Sí. Aquí vamos a ver qué es esto. Vamos a abrirlo. ¡Vámonos! Creo que es un pedazo, un mantel. ¡Ay, es de la Mimi! No manches, júralo. ¡Sí, mira! ¡Ay, qué chulo está! Es un mantel, me imagino que para una pieza, decoración o algo. ¡Ay, ya sé qué es, no es mantel! Este es el que se pone en la pared y luego te la decoran con globos. ¡Ah! Y ya se ve el dibujo de la niña ahí. ¡Eso es un carísimo, Samor! Sí. ¡Wow! Está padre. Vamos a ponerlo aquí. Viene este paquete que... Muy brilloso, ¿no? 100 milímetros verde. Es como unas agujetas, pero larguísimas. No lo voy a abrir, es puro así. ¡Uh! Vienen estos que son... Como un antifaz. Ajá. Son antifazes, mira. Unos para ti y unos para mí. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. Ahí luego le encontramos unos... ¡Ah! Los ponemos que la hay en la noche si quieres, amor, ¿eh? ¡Vámonos! Ok, vamos a ponerlos ahí. Viene también esto. Que son estas cubetitas, mira. ¡Qué raro está eso, amor! Sí está raro porque no... No sé para qué servirán. ¡Uy! ¡Pegada! Bueno, son estas así. ¿Puede servir, ¿sabes para qué? Para la lechuga. ¿Será? Pues aquí la echas y la limpias y se le escurre el agua. Puede ser también. Para lavar vegetales. Ajá. Si alguien sabe para qué es, comenta porque la gente no sabemos qué pedo. No, nunca he utilizado esto. Entonces, pues vamos a ponerlo aquí. Son cuatro, pero dos vienen pegados y otros dos vienen pegados. Vamos por esto. ¡Vámonos! ¡Love! ¡Ay! Es como muy romántico esto. ¡Ah! Viene un... Como una etiquetita. Vienen unos pétalos. ¡Ay! Son pétalos. ¡Ah! ¡Vámonos! Son pétalos para que pongas como en tu cita romántica. ¡Guau! Así con pétalos, velas. Viene... ¡Feliz Navidad! ¡Ok! ¡Ok, ok! Viene todo un poco. Un mantel. Y viene el mantel que va así largo. Que ya me dijeron, ya habían salido estos manteles y estos van en la mesa. Vean. ¡Ay, no! ¡Ya sé qué es esto! ¿Qué es, amor? ¡Es el que va en el árbol de Navidad abajo! ¡Vámonos! Aquí en este hoyo se pone el árbol. Y ya es como que para que no se le miren las patas al árbol o así. ¡Ok, ok! Está bien, pero no entiendo por qué hay pétalos. Dice amor. Han de ser noches viejas. Vamos por esto. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Todos métalos! ¡Sí, es cierto! Ok, vamos por esto que... Pues es como un mecate. Una... ¡Ajá! Como para que amarres cosas. No sé si te vas a mudar. Como nosotros cuando traíamos la cama ahí... En el caleta. Y agarramos un mecate de estos. Para eso sirve vivir experiencias. Ok, y... ¡Vámonos! ¿Qué es? Parece un teclado, ¿no? A ver. Un piano. ¡Ah, no! Un destech. Un teclado. Para el compu. ¿Y si viene? Sí, mira. ¡Hala! A, S, D, S, G, espacio. ¡Ay! ¡Eso! ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Ay, deberíamos de tener una...! ¡Ay, a ti te va a servir también, ¿no? Porque ocupas una computadora. Pues sí, pero... Más adelante. Esos son carísimos de París. Ok. ¡Ay! ¡Ay, mi secretaria, mi amorcito! Ya aquí ando. ¡Eso! ¡Cajera! Ok, me gusta. Me gusta el nuevísimo de París. Y pues ahora sí que esto es todo lo que venía en la caja. Díganme si se les hace que sí tiene un valor más alto de $1,300 pesos. Yo pienso que sí por los audífonos. Y nos vemos... Dale like y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.